qué es lo que mi gente bienvenido a otro vídeo más estoy en la carretera porque me encuentro de camino hacia donde unos familiares que van a ser un marisco estilo luciana para el que no sabe lo marisco estilo luciana son unos marisco cajón y criollo del estado de luciana donde el marisco lo hacen con un toque un poco picante entonces vamos para allá porque se van a preparar esos mariscos estilo luciana y a ver cómo me queda cómo quedan esos mariscos así que sígueme y aquí llegué a la casa donde se va a hacer los mariscos cajón al estilo luciana no 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 todo está bien gracias gracias como está bien roger come here puppy sí 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 no eso si aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Para dónde es que vamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a cocinar? No me grabo, no me grabo. Oye, no, déjale. No me gustan los videos. Ey, este es el que ve una cámara. No me gustan los videos. De que tú ve una cámara y una vez te transforma. ¿Qué es lo que pasa? Está como los sobrinos tuyos. Oh, pero vea acá, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Señores, aquí vamos a comprar ahora mismo unos ingredientes para hacer. ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy? Macaroni. ¿Cómo es macaroni? Digo camarbori. ¿Cómo es camarbori? Eso se llama Luciana Boy. Crawfish. Crawfish. Ok. Es unos langotinos al estilo Luciana. Eso vamos a cocinar ahora. Y llegamos al supermercado a buscar los ingredientes con lo que vamos a hacer el cocinado. Este es el supermercado donde vamos a comprar los productos para hacer lo que se va a cocinar. Y aquí llegamos al supermercado donde vamos a conseguir los cangrejos y camarones con lo que vamos a hacer el cocinado de hoy. La comida de hoy. Para el cumpleaños de mi primo, que cumple 30 años. Exactamente el día de hoy. Ese niñito. Vamos a la pecadería donde vamos a comprar el seafood o los mariscos. ¿Qué es lo que está en vivo hoy? Sí, ¿está en vivo? ¿Tú crees? Sí, está en vivo. Oh, sí. Agarra uno a ver si está en vivo. Oh, pero míralo ahí. No, pero mete el dedo ahí. ¿Qué está diciendo adiós? Mira, ese está diciendo adiós. Y aquí están los langotinos vivos también. Sí. Oye, nada más hay una sola pinza, que raro. Agarra ahí, cangrejo, que tú eres rico. ¡Del diablo, coño! Ey, pero este sí es bravo. Pero este sí es bravo. Oh, pero tú no viste. Mira, 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 mira. Coño, pero... Eso son los que saben buenos. Oh, pero ese no se quiere ir. Ese sí está bravo. Mira, 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 como quedó a agarrar la vaina ahí. Mira, mira. Mira. No le tenga miedo, agárralo con la mano. Con la mano. Mira, no quiere enflojar algo, mira. Mira. Ese prefiere dejar el ambuelo ahí pegado. Ese prefiere dejar el ambuelo ahí pegado. Ahí ya. ¿No quiere ir ese? Sí. No, pero este es guapo. Échalo todo ahí. Échalo todo ahí. Ahí fue, coño, cuidado. Pero bueno. Yo pensaba que te echaba más fuera bravísimo. Bravo. Oye. Bravo. Coño, pero... Yo creo que ellos saben, loco. Mira, mira, mira. Ay, papá. Oye, pero son bravos. Qué cocinero más chafa me salió este. El diablo, mira. Mételo con todo. Mételo, que se quieren ir juntos. No se quieren separar. La libra de langostino a 4,47. Oh, pero esos cangrejos tan bravos. Cangrejos a 7,99. Dale, bravucón. Mira, mira, mira. Dale, bravucón. Dios mío, pero este sí es flojo este chamando. El diablo. El diablo. Este sí es bravo. De un brinco con uno de los cangrejos. Mira, mira. Dale, para acá. Que aquí yo con los dientes lo agarro. Aquí estamos en el área de pescadería. Coño. Oye, pero estos cangrejos tan bravos. ¿Y qué vaina es? El diablo. Mira, ahí se le salió, se le zafó la... La muera. Una vaina se le fue a uno ahí. Sí, la pizza se le cayó. Ay, coño. Mira, ahí se casi me muerde. Dios mío, pero... Dios mío, pero hay que atraer un hombre más bravo que este, porque este sí es flojo y miedoso. Mira, mira, mira. Aquí estamos en el área de pescadería. Aquí está la libra de los camarones congelados. A ver cuánto hizo... 5.15. Eso hizo. Producto de Ecuador. Son los precios y los tipos de mariscos que tienen aquí. Salmón del Atlántico fresco. Pulpo. ¿Pámonos para hoy? La libra de pulpo a 5.77. ¿Y ya tiene el sazón de Luciano? Toda la vaina ya está. Ok. De supermercado, se llama supermercado Fiesta. Fiesta. En la ciudad de Carrington, Texas. En Carrington. En Carrington. A ver el esfuerzo y compuérdate como un machito, oíste. Machito, coño. Dios santo. Él está caminando como Juanga, mira. Él está caminando como Juanga. Ay, mi hijo, si ya no queda nada. Lo que ve ahí ya se dio, se entregó. Ay, Dios mío. Se compró lo que se tenía que comprar. Aquí lo llevamos. Cuando se tenía que comprar. ¿Qué pasó? Dale, chequea ahí. ¿Qué es eso? Sassones, sassones. Bueno, señores. Esto es un chef traído desde Italia. Esto es un chef traído desde Italia. Roger, ¿qué es lo que se va a hacer hoy? ¿Cómo se llama? ¿Y el estilo qué? Dominicano. ¿Ah, sí? Se le echó mantequilla, limón, cebolla, ajo. Oye, ¿esa bolsita de qué son? Sassones. Taterán. Ah, ok. Rock, capo, ojo. Ah, ok. Vamos a ver los otros ingredientes. ¿Y eso qué es? ¿Eso es más mantequilla? Es más mantequilla. ¿Ponemos más o qué? Cuidado, eso hay que lavarlo. Ten cuidado. Están vivos así, mira. ¿De verdad? Vea que tú ve el video como tu papá brincó. Agresivo está. Oye, ese muchacho, ese muchacho dio un brinco. Ya me... Oye. Ya puedo que garró uno como nada. Ah, este es el único miedoso. Te estoy diciendo, ten cuidado. Va a quedar grabado aquí en el video. Te mocho el dedo. Estos están muertos. No, no, están vivos. Están muertos. Ten cuidado. No, te mocho el dedo, una cosa de eso. Déjalo quieto. Está bien, ¿no? Están pegados. Están pegados. ¿Qué pasó? No, que no. Échalo ahí, lávalo ahí. Son blue clars. En la bolsa, tú nomás le echas agua, agua y ya. Sí, ellos se sueltan ahora. Sí, ellos se sueltan ahora. Sí, ellos se sueltan. Sí. Están pegando una agua. Sí. Y ahora vamos a lavar los cangrejos. ¿Qué pasó? No, just leave it right there. I want to hear the waters. 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 I love the waters. I want to hear the waters. We should have crab races. Should we get to the fight? Yeah. No, just race. I just want them to race. Look at the et cetera, how are they going to fight? See the land is over here though. Oh. Oh no, they're scared. They fish. I think there's表示. oh i know that blue one ¿Qué es lo que se llama Blue Crab? Blue Crab es River Crab. ¿River? ¿These son de River Crab? Sí. Puede ser Ocean, pero probablemente fallece a River Crab. Esa es River Crab. Y el otro es Crab. ¿Cómo damos aquí? ¿Bien? No lo abra para que... Ya. ¿Cuántas libras habrán ahí en ese? Yo vi que 31 aquí, bro. Yo vi que 31 aquí, bro. Yo vi que 31 aquí, bro. Yo creo que vamos a necesitar más. ¿Por qué? Este chef está quedando... Hey, este chef me está quedando esas... Ya quiere echarle más agua. Eh... Ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, ya está. Aquí vamos. let me see y aquí se van a echar los langostinos ahora en este momento cuántas libras tiene eso 30 libras ok bueno al principio le echamos la mitad de los langostinos pero bueno pero bueno ah 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 ya cuando tocan uno el suelo tradicional en Luciana en el estado de Luciana ¿o vinieron en esa caja? en esos sacos vinieron 31 libras hay como 90 libras de de langostino y en este momento vamos a proceder a echar salchicha y maíz tuvimos que hacerlo en dos partes porque la olla tiene capacidad para 30 libras ¿y el maíz? ¿dónde está el maíz? ahí viene el maíz y miren que bien va quedando esta mesa con ya una parte que le echamos de lo marisco y esto es lo que se llama marisco cajón estilo Luciana ¿todito? ahora vamos a echar los cangrejos él dijo todito ¿no? 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 ¿un solo? ¿no? 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 si ve que lo dejo está muy caro men ya se echaron los cangrejitos vamos a ver cómo se ven ya voy a poner más croppers también ponlo en el labio a ver ay ay no bueno y empezó la gente ya a agarrar para probar a ver si quedaron buenos échalo con todo que el agua ahí ¿no? ac observaciones todo claro ¿no? ¿no? ¿sopoco es poco era? ¿a sensibilidad? ¿que es poco? ¿es muy보 650 ¿hート muy calcular? ya está el chef ahí probando ah 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 Mira como van los cangrejos, oye, salchicha, cangrejo, langostino y faltan los camarones, que no sé dónde se metieron. ¿Dónde están los camarones para todos? Ok. Y así quedó la mesa después de la primera probada, de la primera ronda. Lo saco. Vamos arriba, ¿qué es lo que vas a hacer? Hey Roger, ¿qué vas a hacer? Ay papá, de eso se trata. Ahora mismo la mesa está vacía, no hay nadie alrededor. Bueno, hay dos personas alrededor, pero de que tiren eso en la mesa, me imagino que va a venir la gente a ver qué es lo que... Si vayas a usar una sola. Vamos arriba. Y ahí están los cangrejos. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Ah? Y aquí tenemos otra ronda de langostino, vamos a ver. Wow. ¿Cuántas libras hay ahí? 24. 34 libras de langostino. Roger, I haven't seen you eat any yet, are you waiting for the spicy batch of the day? This is the spicy batch of the day. This is the spicy batch of the day. You can't eat this. 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 Use me. Add the Gracias por ver el video 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 Buenísimo Y esto ha sido lo que ha quedado de mi plato Muy buena Todavía queda Gracias por ver el video Do you like it? What's good? Perfect Perfect Ahí queda Queda marisco todavía Queda cangrejo Camarone Queda Queda He's been He's been He's been my favorite player Queda la barriga Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Hey, how are you Hey, how are you free on your birthday? Hey, how are you free on your birthday? How are you free on your birthday? How are you for a little day? How are you going forward? How are you going forward? Thank you Thank you Y ahí quedó más. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Y mi gente con este momento preciso me despido. Ahí lo veo a un próximo video.